El desbordamiento del río Neverí generó inundaciones que afectaron a varios sectores del municipio Simón Bolívar en Anzuategui desde el pasado domingo. Las aguas han agnegado zonas como la Avenida Centurión y el sector Palotar en Barcelona, de acuerdo a informes de las plataformas digitales. Usuarios de la red social Twitter reportaron que el sector Nueva Esperanza de Fernández Padilla también han sido víctimas de la situación. La crecida del río provocó que 120 familias fueran evacuadas de la Comunidad Brisas del Bicentenario en San Diego la noche del pasado sábado. Ello según información de la mandataria de Sotillo, Herminia García Ron. El canal de alivio construido en su oportunidad para controlar las inundaciones de esta ciudad no reciben mantenimiento en época de verano. Y ahí la consecuencia explica un habitante de la zona afectada por las inundaciones que mantuvo su identidad en anonimato. Allí las imágenes para que vean y constaten cómo se encuentra inundada esa región del oriente venezolano. Que también está sufriendo las consecuencias de los estragos, de las intensas lluvias que están azotando a nuestro país en el último mes reciente. Los gobiernos no hacen nada, la avenida Intercomunan bajo las aguas, todo inundado. El neverí se ha salido de su cauce. Así está el nivel del agua ahorita, más arriba de la rodilla. En la avenida Centurión. Un metro principalmente. Al parecer las puertas las abrieron y es un peligro, un presunto peligro para nosotros. ¿Cuánto? Puerto Latino y Barcelona. ¿Está grabando? Gracias.